Y miren esta buena noticia, el pan de bono fue seleccionado como el mejor pan del mundo. Caleños manifestaron su orgullo por esta selección, mientras las autoridades de la ciudad aseguran que es una oportunidad para el incremento en las ventas y el turismo en la capital del Valle del Cauca. Cali vuelve a ser centro de atención mundial, pues el pan de bono, la comida que desde hace muchos años hace parte del día a día de los caleños, fue seleccionado como el mejor pan del mundo, superando a panes de países como Brasil y Chile. Es como una cultura, ¿no? Pienso yo, en el desayuno, es sencillamente necesario. Yo me siento orgulloso que Cali tenga el mejor pan de bono del mundo. Muy sabroso y es como una presentación para nuestra ciudad, ¿no? Ese producto. Yo todos los días lo compro aquí y me gusta. ¿Por qué? Pues es sabroso y lo hace mejor que en todas partes. El comercio ve como una oportunidad esa selección, pues aseguran que esperan incrementos en las ventas y mayor turismo para la ciudad. Nosotros vinimos hace muchos años de otra región aquí a Cali, lo primero que encontramos fue el pan de bono. Y hoy en día pues tengo la dicha de que llevo ya como unos 10 años haciendo pan de bono. Y cada que pasan los años se mejora mucho más la calidad del pan de bono, la gente lo pide mucho más. Nos ayuda mucho toda esa publicidad que le hacen al pan de bono y muy merecida porque la verdad no hay nadie que hable de pronto más del pan de bono. Incluso nacionales y extranjeros siempre hablan muy bien del pan de bono y vienen a buscarlo. El top 10 lo completan otros panes colombianos como el pan de yuca en el quinto puesto, seguido de la almohábana y el pan queso en el octavo lugar.